Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Los fantasmas nos rodean constantemente en nuestra cotidianidad. La diferencia en estos momentos las hacen las cámaras que nos rodean y que pueden dejar constancia de estos fenómenos sin dejar lugar a duda respecto a lo que está aconteciendo. Cientos de personas alrededor del mundo han podido dar testimonio de hechos que, de otra forma, no serían creíbles. Estos son videos que han sido captados en cámara y que atestiguan precisamente cómo los fantasmas se encuentran a nuestro alrededor. Prepárate. El primer video ocurre en el estado de Alabama. Un conductor que maneja su camioneta se percata que al lado de la carretera existe algo extraño. Sin poderlo identificar, se da cuenta que la entidad se mueve y aunque pareciera un espantapájaros, ésta se mueve de manera lenta y extraña. El primer video ocurre en la carretera existe algo extraño. Un número television, ¿por qué? What the hell is that? I don't know. I... This is never that号 I had planned this video, but... I'm sure it's hot in here. ¿Notaste las palabras Scarecrow? Es decir, espantapájaros en español. Dime qué piensas, ¿crees que esto es un espantapájaros o es una bruja que aparece en el video? Este segundo video muestra a un perro que de un momento a otro comienza a actuar de manera extraña. El dueño toma su cámara y graba algo que explicaría por qué su perro está alterado. ¡Suscríbete al canal! No se reconexa. Oye, bea. ¿Qué hay? Oh my god, look Jennifer There's somebody with their jeans I got that Oh my god, I got that I swear to god Oh my god They just came from home Baby, she was right there baby I saw her I saw her playing baby Hold on De un momento a otro pasa algo extraño A un lado de la cámara Y sin saberlo Queda registrado en el video ¿Qué crees que sea esto? Error de la cámara O algo paranormal Este video muestra a quien cuida una cárcel Desesperado ante las extrañas situaciones por las que pasa Por esta razón decide grabar un video Que respalde su situación Esperando grabar aquello que sucede Presta atención porque lo que sucede Es captado por las cámaras en los pasillos De los que antes eran una de las prisiones más fuertes del estado Dime que crees que sea aquello que se logra ver en el fondo de la imagen Y que deja perplejo A quien graba el video Algo está ahí mirándolo desde el fondo Sin moverse en medio de la oscuridad ¿Será acaso esta una manifestación De alguno de los presos Que murió trágicamente en la presión? Lo que estás viendo ahora es el dueño de un perro Al que le sucedió algo muy extraño y paranormal Su dueño encontró muy asustado al perro Y al mirar las cámaras de vigilancia Esto fue lo que encontró Ok guys, so right here I got the camera That caught everything on tape This is the hallway right here This is the doorway for the office And like I said before Nobody was on this floor So I'm about to play this clip And I just want you guys to think While you're watching this Does this look right? Now I'll play it one more time for you guys So you can have another look Now I'm not going to lie My first conclusion for this Was that I put a plastic cereal wrapper in there That the cereal's in the night before She's a greedy dog She was trying to get in it in the morning There's no one there to disturb her And maybe she can sneak something Try and get something And her foot knocked it She got spooked by something And she ran out with it Roughly the same time Right here Like you guys just saw The bin and her came out At roughly the exact same time In the last clip For her to push it She'd have to be behind it To get that much force on it For her to hit all the way Across the hallway And to hit that hard She'd have to be behind it And hit her with her nose Or her paws If she could somehow Lo extraño Es que tanto el perro Como el bote de basura Salen al mismo tiempo De la habitación Como si este Hubiera sido arrojado Hacia el perro Estando la casa sola Lo que estás viendo ahora Es un noticiero de Brasil En él Puedes observar Una manifestación Paranormal Todo sucede Normalmente En un parque Hasta que de repente Algo cruza Frente a la cámara Con una muy Extraña Apariencia Yung co-naggedrible Ay walang ibang Itaong sa lugar ¿Qué crees que ha sido esta manifestación? Te recuerdo que este es un noticiero que no tiene que metir al respecto. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.